Hola, bienvenidos. Como cada semana Prensa Escuela los quiere acompañar con una estrategia inspirada en la información de actualidad. Esta semana vamos a estar trabajando en un artículo muy bello que se publicó el 19 de junio del 2020. Se titula El show debe continuar, es una galería gráfica que se puede ubicar en la sección de tendencias y fue creada por Camilo Suárez. Queremos entonces compartirles algunas estrategias para que puedan disfrutar en familia o en el aula de clase porque pretendemos que la conversación se convierta en un elemento importante que los acompañe en estos tiempos. La historia del circo se remonta al legado cultural que nos dejaron algunos de las civilizaciones más antiguas. En estas sociedades, aproximadamente 3.000 años atrás, algunas de las actividades que hoy relacionamos como parte del espectáculo circense, como la acrobacia, el equilibrismo y el contorsionismo, tenían una utilidad que estaba íntimamente relacionada con la preparación de guerreros y rituales de ámbito religioso. Fueron los romanos quienes dieron el nombre circo a estas actividades de ocio. El primer circo moderno, como nosotros lo conocemos, fue inaugurado en Inglaterra el 9 de enero de 1768 por Philly Astley. En nuestra ciudad tenemos desde hace 10 años la Fundación Circo Medellín, una entidad sin ánimo de lucro. Su fundador es Carlos Álvarez, aún sigue siendo su director. Carlos Álvarez es un reconocido mimo-clown de Colombia. Para empezar el trabajo con este tema, le recomendamos hacer un recorrido por la historia del circo. Desde su aparición, como era estático, no se movía, estaba en cada ciudad y como a medida que el tiempo fue pasando, los personajes que se presentan en el circo y las atracciones del circo se fueron modificando y se convirtió en itinerante, en esas carpas gigantes que viajaban de un lugar a otro en camiones o en trenes. También es bueno conversar de cómo los personajes que vemos en el circo fueron cambiando de acuerdo a las circunstancias y a cómo fue evolucionando el tiempo, por qué los animales desaparecieron de los circos y qué genera en este momento el circo, donde ahora tiene más que ver con esa habilidad de los personajes que viven y que nos divierten en él. Compartan las imágenes de la Galería Gráfica del Circo Medellín y motive a partir de ellas una conversación de lo que nos genera el circo, qué tipos de circos conocen, si circos grandes, pequeños, si han asistido en algún momento al circo o si solamente saben de él por referencias de la literatura, del cine o de la televisión. Después de esto proponga un ejercicio de escritura de versos, versos que están relacionados con los cinco sentidos y los cinco sentidos relacionados con las experiencias que se hayan tenido en el circo. ¿A qué huele el circo? ¿A qué sabe el circo? ¿Qué se escucha en el circo? ¿Qué se siente en el circo? ¿Qué pasa cuando vamos al circo y nos encontramos con esos personajes? Algunos muy amables y otros menos amables, algunos muy osados y otros muy graciosos. Esos versos escritos, la idea es personalizarlos, decorarlos, dibujarlos y posteriormente compartirlos con los participantes, escoger los mejores para poderlos compartir en redes sociales, invitando a las personas a participar del circo en este momento, especialmente que estamos viviendo, donde la virtualidad es tan importante y que podemos participar desde nuestras casas en el circo. La última actividad que les proponemos es buscar en redes o en la web el Circo Medellín. Ellos están muy activos, están proponiendo diferentes actividades a partir del arte cincense y están haciendo funciones los domingos. La idea es que se enteren de toda su programación y que puedan participar. ¡Chao!